Hoy damos otro paso fundamental en el plan de saneamiento de la cuenca del Nahuelhuapi. Con este colector lo que vamos a lograr es prácticamente más que duplicar el caudal de fluentes que se recolectan de la ciudad para que puedan llegar a esta planta para ser tratados. Cuando tengamos esta obra terminada se van a acabar los derrames que hoy se producen en el lago por saturación de la infraestructura existente y con esto vamos a terminar completamente con lo que es el vuelco de fluentes sin tratar al lago. Esta obra forma parte del plan de saneamiento que nos encomendó el presidente Macri allá por diciembre del 2015 al Ministerio de Obras Públicas del Interior y Vivienda y a Lenosa y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Con esta tercera obra que estará lista dentro de 18 meses esperamos concretar toda la infraestructura básica para terminar con la contaminación del lago. Esto es un sistema que como bien dijo Gustavo se compone de la ampliación de la planta que está llegando a su etapa final y estará terminada para fin de año junto con el colector y por último también la planta que estamos terminando en Villa Lancostura para que los efluentes cloacales también sean tratados. Quiero destacar el trabajo que hemos hecho junto con las autoridades de la provincia con el Ministro Valeri, con Fernando Curetti de la DPA y el Enosa que hemos llevado adelante dentro del marco del Plan de Agua y Saneamiento Nacional una cantidad de obras en la provincia con lo cual con esta obra vamos a terminar de concretar una inversión que a plata de hoy supera los 1.900 millones de pesos. Esto es lo que tenemos que hacer para llevar adelante tanto a nivel municipal, provincial como nacional las soluciones que requiere la gente para el saneamiento del ambiente, el saneamiento cloacal y todas estas obras que en definitiva implican una mayor calidad de vida para la gente, más salud y solucionar los problemas que tenemos buscando la universalización de los servicios de agua potable y cloaca. Con Luis nos conocimos hace varios años trabajando para la planta depuradora que ya podrán observar que está muy avanzada y nos faltaba el colector que fue una obra que quedó en el camino pero que siempre la gente de Lenosa, de DPA, del Ministerio de Obras Públicas de la provincia estuvo segura que la íbamos a poder sacar adelante y bueno, después de un proceso licitatorio que tuvo su tiempo yo estuve presente allá en Buenos Aires cuando se hizo la licitación pudimos concretar esto que va a ser el inicio de obra del colector para Bariloche es una obra fundamental yo siempre le digo a los vecinos que hay varias obras que eran fundamentales para Bariloche una era la planta depuradora y el colector así que estamos muy contentos la otra era el gas, también estamos contentos por volver a haber tenido la oportunidad de tener gas nuevamente en Bariloche así que esta obra beneficiará a toda la ciudad en su conjunto porque alivia a los otros colectores porque nos permite que sigamos con la obra importante de cloacas que ha hecho el gobierno municipal en esta gestión y podamos extenderla también hacia el oeste que es una de las grandes necesidades que hay en la ciudad extender las obras de cloacas al oeste que son barrios que necesitan tener obras de saneamiento así que agradecerle a Lenosa, al Ministerio del Interior por esta obra que si bien vino un poco demorada se va a concretar y que nos va a traer algunos problemitas a los barilochenses de circulación pero bienvenido sea porque es una obra importantísima para la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!